¿Qué tal? Diego, Oscar Martínez de Radio Marca en directo. Bueno, ¿cómo está el vestuario? ¿Cómo estáis un poco los futbolistas? El empate, tuvisteis que rematar, o sea, marcar un gol para igualar y la grada, pues hemos estado un poquito enfadada, ¿no? Lo acabó el partido. Sí, bueno, es normal al final que no terminamos de encadenar esa regularidad que necesitamos también para coger también nosotros confianza y que la gente, pues, se enganche, de verdad. ¿Qué le pasa a este equipo? Ojalá saberlo, ¿no? Si lo supiera, pues, tranquilo, ya se lo diría al míster o a mis compañeros, pero es difícil porque yo creo que las tuvimos para ganar, pero estamos viendo que no nos está llegando con crear tantas ocasiones. Yo creo que hay que tener un poquito de más calma en metros finales. Cuestiones evidentes, ¿no? Te noto un poco apagado ese tono de voz. ¿Cómo está ese ánimo del vestuario? Bueno, ahora un poquito apagados todos, como es normal, pues, de este empate, que, como habitualmente, queríamos los tres puntos. Hola, Diego, muy buenas. Adrián Cantal en directo en Carrosel Deportivo Coruña. ¿Cómo has visto, por ejemplo, el ritmo del partido? No sé si era, por vuestra parte, forzado, parecía bastante, ¿no? Con mucha pausa, si es que la responsabilidad también está pesando un poco del momento actual, al margen de las ocasiones, que evidentemente hubo unas cuantas, ¿no? No, yo creo que es responsabilidad un poco porque tenemos jugadores suficientemente experimentados dentro del equipo como para saber llevar eso y yo creo también es un poquito el ritmo que nos convenía en el partido para sacar el balón con tranquilidad y llegar a los metros finales. Marcache un buen gol, no servió para el triunfo del equipo, se lo preguntaba estos días y tal. ¿Preocupa dentro, lógicamente, esa falta de gol? Porque el equipo sí que será, podría ser mucho más, pero evidentemente los números en cuanto a producción en goleadoras son muy malos. Sí, ahora que, como decía antes, está nos faltando ese, sí que penso que estamos a tener ocasiones claras, pero que no está llegando esa victoria porque también nos está faltando meterla, si no está llegando creo que hay que crear más, con más tranquilidad en metros finales, como decía antes a tu compañero. Y o balance está siendo muy froso porque hay mucha diferencia, hay mucha distancia con los puestos de arriba, evidentemente queda mucho, pero el equipo necesita puntos. Sí, al final, con este bagaje de empates, al final, pues, pues, es complicado, solo sumas un punto y a gente también suma de tres y hay distancia, no sé si. ¿En cuanto al público? ¿Qué nos puedes comentar al final del encuentro? Sí que amo su malestar. Normal, está viendo que la situación no es boa, al final, pues, tanta gente tenemos algo pendiente con él, también. Vale.